Hola a todos, yo soy Alejandra y esto es Sputnik Ya estamos acá de regreso en las reseñas de Sputnik Estuvimos un poco en pausa de alguna manera Pero ya estamos aquí de regreso Yo espero que con muchos, muchos videos próximos La verdad es que vienen muchos cambios para Sputnik En su forma, en lo que hacemos en las redes Queremos hacer más cosas Entonces Sputnik y el equipo detrás de Sputnik Está trabajando mucho por eso Estuve pensando mucho con qué libro quería regresar a hacerles una reseña Tenía que ser un libro que realmente me causara muchas, muchas emociones Porque según yo quería que sí fuera Entonces me internacionalicé un poco Y bueno, ustedes han visto que mis reseñas realmente son de escritores mexicanos Pero ahora decidí hacer una reseña de una escritora que adoro Y que me gusta muchísimo y que es japonesa Entonces, la reseña del día de hoy es Kichen de Banana Yoshimoto Espero que se vea por ahí Ahí se la pueden ver Banana Yoshimoto es una escritora japonesa Su nombre original es Maoko Yoshimoto En realidad Banana es como su seudónimo de escritor Ella estudió literatura en la Universidad de Japón Se ha dedicado por mucho tiempo no nada más a la escritura Sino también al ensayo Sin embargo, Kichen es como la primera novela que publicó Y que realmente ha tenido muchísimo éxito a nivel mundial Se ha traducido a muchos idiomas Y bueno, realmente es una novela que lees muy rápido Que es muy digerible de alguna manera Pero que a la vez toca fibras muy muy importantes como al lector Entonces, ¿de qué se trata Kichen de Banana Yoshimoto? Voy a ver otra vez Kichen, en realidad la novelita es una novela corta Y en la parte de atrás viene un cuento Pero primero voy a hablar de Kichen y luego les hablo del cuento que viene en la parte de atrás Kichen se trata de una chava llamada Mikash Yo creo que así se pronuncia Que después de la muerte de su abuela Su abuela era todo lo que tenía Muere su abuela y se queda sola Viviendo en ese departamento donde vivía con ella Y descubre que la cocina es el lugar que más más le causa calidez para dormir De ahí el nombre del libro Y pues comienza a tener una vida muy solitaria Suyo, que también asiste al funeral de su abuela Llamado Yui Shitanabe Lo invita a vivir a su casa Porque ve la soledad que tiene Mikash Se está viviendo sola Y realmente era una forma muy triste de vivir Y él la invita a vivir a ella a su casa Junto con la madre de él Bueno, más bien su presunta madre Entonces la historia narrada en primera persona por Mikash Empieza a contar los secretos O la vida cotidiana De estar viviendo con la familia Tanabe Sobre todo los secretos de ellos dos Y los secretos de la madre de Yuishi A grandes rasgos es una historia conmovedora Que nos habla del amor De la soledad y de la muerte Siento que de alguna manera Yoshimoto retrata un Japón Solitario Pero que a la vez tiene una luz de esperanza Este Japón tan tecnológico que ha avanzado muchísimo Que ha crecido A la par de toda la tradición ancestral que tienen Entonces hace como una mezcla muy cultural del Japón actual Y a la vez el vacío que siente vivir en esta ciudad tan grande Una de las cosas que he notado Que a mí me atrae mucho de la literatura en general Es la forma en que el narrador O que el autor logra contactarse con el lector Las fibras que toca Entonces Yoshimoto Al elegir esta narradora en primera persona Toca fibras bien importantes O sea, más allá de la anécdota O sea, yo les puedo platicar la anécdota de la historia Muchas veces Un libro es importante por la anécdota No por cómo está contado Y a veces un libro es No es importante la anécdota No es importante lo que está pasando Sino cómo está contado Cómo sabemos lo que está pasando Entonces, siento que Yoshimoto tiene un lenguaje muy directo Muy claro Que ahonda en el lector Y que más allá de que nos cuente una historia Estamos reconociéndonos a nosotros mismos en ella La narración es conmovedora Llena de ansiedad De miedo, de frustraciones, de tristeza Pero siento yo, como decía al principio Que siempre hay una luz de esperanza en la narración O sea, no importa lo que mi cash le haya pasado No importa lo que les haya pasado a los dos A Yuishi y a mi cash Siempre gana el amor Se oye como muy cliché Pero a la vez no Siempre está esa luz de esperanza Que nos hace salir adelante No importa lo que podamos tener en la vida No todas estas cosas que nos pasan Bueno, y esta es la novela de Kitchen Que yo les decía Es una novela muy corta Realmente, si ustedes deciden leerlo O comprar el libro Es una novela que leen en una o dos horas En la parte de atrás De... A ver, déjenme buscarlo aquí En la parte de atrás de Kitchen Viene uno de mis cuentos favoritos En la vida, ¿no? O sea, en la vida es uno de mis cuentos favoritos Y me atrevo a decir Que es mucho mejor historia Que Kitchen Digo, a mí me gusta mucho Kitchen Me gusta mucho la forma en que está narrada la historia Pero prefiero Moonlight Shadow Que es... Esta sí suena anécdota No les quiero dar la historia O la sinopsis de la historia Porque siento que les voy a arruinar Les voy a arruinar completamente de lo que se trata A mí me encanta Y... Lo que yo noto en los dos Tanto en Kitchen Como en Moonlight Shadow Que hay un... El tema de Yoshimoto Siempre es... Es... Vuelve, vuelve al mismo, ¿no? Creo que los temas centrales De sus novelas en general Porque no he leído tantos libros de ella Pero sí creo que Hay algo muy importante Muy preponderante En sus novelas Que es La muerte La soledad El abandono En la historia de Moonlight Shadow Es una protagonista También es una mujer Que le sucede un... Hay un evento en su vida Muy muy importante Que la marca Y que la marcará de por vida Y que supongo que cualquiera Que se quiera poner en sus pies Se sentiría la persona más miserable del universo Pero Hay ese Signo de esperanza Al final de la historia Que me parece muy muy interesante Y que siento que Yoshimoto mezcla Tanto la cultura ancestral Que tiene Japón Sus tradiciones Sus leyendas Su mitología Con el Japón actual Yo creo que es una forma Que le funciona de maravilla Y bueno Eso sería todo realmente Escogí a Banana Yoshimoto Porque es una escritora Que tiene La característica principal Que Más allá de sus historias Siempre logra conmoverte No importa de qué esté hablando Porque eso no es la forma Sino que la forma Lo que está detrás Es lo que te cambia Entonces Es un libro que les recomiendo A todos Realmente si pueden conseguirlo Leanlo Leanlo Muchas veces Llorenlo Porque Están ganando de llorar un poco Esta es mi recomendación De esta semana Como les decía al principio Vienen muchos canales Para Sputnik Que estén pendientes Como siempre Les dejo mis redes sociales En la parte de abajo Tengo Twitter Tengo la página de Facebook Instagram Y pues Esas redes sociales Que se usan Ahora ¿Qué más? Pues allí estén A pendiente de todos los videos Como ya estoy de vacaciones Espero que Como Bueno realmente No es que esté de vacaciones Sino que ahora si ya tengo Mucho tiempo libre Este Estaré subiendo O espero yo Estar subiendo videos Cada semana Tengo un montonal De libros Que quiero hacerles reseñas Que leí durante estos dos meses Entonces Ahí estarán las reseñas Porque si Tengo un montonal de videos Que quiero Que vean Y ya Bueno muchas gracias por verme Espero que lean el libro Si les gusta O les gustó Comentenmelo Si ya lo leyeron Pues díganme Que les parece a ustedes Si tienen alguna otra cosa Que hayan notado En la novela Y es todo Bye bye De eso En fin Esa es la recomendación De Creo que ya no grabo Creo que se fue la luz Si ¡Gracias!